Vamos a seguir bailando y gozando con los ositos de ritmo Báilalo ahora Me estás mintiendo, me estás diciendo Suena así ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Vamos bailando y gozando! Para Bracito Cacerola Para Bracito Cacerola le decimos Para Bracito Cacerola le decimos Para Bracito Cacerola le decimos Me estás mintiendo, me estás diciendo Que me quieres, que me amas Pero es mentira, todo es mentira Vamos allá Y tú decías que me querías Que me adorabas, que me amabas Pero es mentira, todo es mentira No es verdad ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Por qué me estás mintiendo? Terminemos de una vez que será mejor Terminemos de una vez que será mejor Voy a ir a FHC Que me adorabas, que me amabas Que me amabas Pero es mentira, todo es mentira No es verdad ¿Por qué me estás mintiendo? 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 Si tú ya no sientes nada ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Por qué me estás mintiendo? Terminemos de una vez que será mejor Terminemos de una vez que será mejor Terminemos de una vez que será mejor Para la joyería Fernando Guamá Salud La joyería Fernando Guamá Salud La joyería Fernando Guamá ¡Gracias!